Es un nuevo video para el canal. Acá más, ¿eh? No sé que... ¡Listo! ¡Túntale bien! ¡Qué cosa! Déjame ver. Yo quiero decir de ley. Bueno, yo quiero que... me invito a gastar este botón de amistoso necesitamos llevar la meta de por al menos 50 suscriptores y saben cuantos suscriptores tengo? 4? Dios mio porque me has puesto 4 suscriptores pero 2, 4? me estoy diciendo guayense que son mensos no, nada me estoy diciendo no hay una pincetuc ni chamas eso es chamo, eso es chamo ahorita se me puse bien, ahorita se me puse bien no no hay una pincetuc ni chamas no hay una pincetuc ni chamas no hay una pincetuc ni chamas chamo chamo ¿qué puede pasar? ya puede pasar Bueno ya no tocó este man, ya no tocó sentosa y todo. Dos, 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 dos. Ya, 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 ya lo vi por la ventana, ya, ya, ya. ¡No, chamo! Maldito este mamá. Bueno mío, tenemos que ganar. Esta pinche man, ponte al día. Dios mío, póngase al día, Dios mío. Un... Un audio. Bueno. De aquí viene antes. Un audio. Un audio. No, amigo. Eso tampoco es mío. No me puede dar una manga así. Awww. Bálimu, ni. Jele, bálimu. Jele, bálimu. Dejá, no matámu. ¿Puede, ha? Ni ha ged handle. ¿Puede, ha? Ni cálí, ya ficar bálico. Ok. Bueno chicos ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!